Buenos días chicos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a ver en la clase de comunicación y lenguaje lo que es la biografía. La biografía es un texto que relata los hechos más importantes de la vida de una persona desde su nacimiento. En ella se anotan lo que son logros, fracasos y también podemos encontrar lo que son datos interesantes y anécdotas. La biografía es un texto expositivo, se puede realizar en tercera persona. La biografía es un recurso muy interesante y muy funcional, lo podemos ver en programas de radio, programas televisivos y multimedia. También la biografía tiene diferentes aspectos, entre ellos podemos encontrar lo que son los logros. Entre los logros están los títulos y diplomas que esa persona ha obtenido, su vida profesional. Entre la vida profesional podemos ver lo que son las actividades, trabajos y todo lo relacionado con la vida de esa persona. Otra de las cosas importantes son las obras, que por ejemplo podemos decir de que son todos aquellos documentos y libros que las personas han escrito. Y por último podemos ver lo que son las actividades de interés. En ellas podemos ver lo que son los deportes, los pasatiempos favoritos que tiene la persona de la cual estamos hablando. La biografía se divide en tres partes. Número uno, introducción. La introducción no es más que la presentación del personaje del cual vamos a hablar y del cual vamos a desarrollar los aspectos importantes de su vida. Número dos, el desarrollo. En el desarrollo vamos a poder encontrar todas aquellas cosas o datos relevantes de la vida de esa persona. Y por último vamos a ver lo que es el cierre. El cierre no es más que una conclusión. Esa conclusión puede ser un comentario personal hecho por la persona que está realizando lo que es la biografía. Entre los personajes sobresalientes en Guatemala podemos mencionar lo que es Rigoberta Menchú, Jaime Viñals, Mircini Moliviatis, Eric Barrondo, Ricardo Arjona y también podemos mencionar a Gaby Moreno. Ellos son algunos de los personajes sobresalientes en nuestro país de los cuales si ustedes lo buscan en el internet o en algún libro pueden encontrar lo que es la biografía. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y los espero para la próxima clase. Bendiciones.